Hola, bienvenidos a nuestro tema 1, aplicación del pensamiento crítico, ejemplos en la vida cotidiana y profesional. Durante este tema exploraremos cómo este tipo de pensamiento puede ser aplicado a situaciones reales, tanto en el día a día como en diversas áreas profesionales. En el contenido de este tema, queremos mostrar cómo el pensamiento crítico se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando enfrentamos decisiones importantes, como elegir una carrera, comprar un producto o resolver conflictos interpersonales, empleamos el pensamiento crítico para analizar las opciones disponibles, considerar las consecuencias y evaluar la información relevante. Esto nos ayuda a evitar decisiones impulsivas y a tomar elecciones informadas basadas en una evaluación racional. De igual manera, en el ámbito profesional, el pensamiento crítico se vuelve esencial. En campos como la medicina, el derecho, la ingeniería o la administración, los profesionales enfrentan problemas complejos que requieren un análisis minucioso. Por ejemplo, un médico debe diagnosticar correctamente una enfermedad, considerando los síntomas, las pruebas médicas y la historia del paciente para determinar el mejor tratamiento. Asimismo, en el sector empresarial, el pensamiento crítico es crucial para la resolución de problemas y la toma de decisiones estratégicas. Los líderes empresariales deben evaluar situaciones de riesgo, identificar oportunidades de crecimiento y analizar los resultados de las estrategias implementadas. Además, en profesiones creativas como el diseño gráfico o la publicidad, el pensamiento crítico permite generar ideas innovadoras y evaluar su viabilidad para alcanzar los objetivos del proyecto. Incluso en roles cotidianos, como padres, estudiantes o ciudadanos comprometidos, el pensamiento crítico nos permite abordar desafíos de manera más efectiva. Por ejemplo, al educar a los hijos, necesitamos evaluar diferentes enfoques pedagógicos y tomar decisiones informadas sobre su crianza. Asimismo, como ciudadanos, nos ayuda a analizar los discursos políticos, evaluar las fuentes de información y tomar decisiones informadas en elecciones o asuntos públicos. Entonces, para tomar buenas decisiones, es fundamental recordar las características del pensamiento crítico que hemos visto anteriormente. Es decir, reconocer que se trata de un proceso intelectual mediante el cual observamos, analizamos y evaluamos la información de manera objetiva y sistemática, en lugar de aceptarla de manera pasiva. Un pensador crítico cuestiona activamente la veracidad, relevancia y aplicabilidad de lo que se le presenta. Por lo tanto, es esencial tener en cuenta que cada situación o problema requiere un enfoque crítico que comienza con la observación. Se vuelve imperativo desarrollar una aguda habilidad para percibir detalles, reconocer patrones y distinguir desviaciones. Asimismo, formular preguntas es una parte esencial del pensamiento crítico. Las preguntas son herramientas poderosas que nos ayudan a profundizar en el análisis. ¿Podemos preguntarnos qué sé realmente sobre este tema, cómo lo sé, qué no sé, y cómo podría obtener más información? Estos interrogantes promueven una comprensión más profunda y ayudan a identificar áreas de incertidumbre. Además, evaluar la información es crucial. No toda la información es igualmente válida, por lo que debemos evaluar la credibilidad y relevancia de las fuentes. En la era de la información, donde la sobrecarga de datos y la desinformación pueden ser comunes, es esencial ser crítico con lo que consumimos. A continuación, mostraremos una guía paso a paso para evaluar información de diferentes fuentes. En primer lugar, determinamos el propósito de la fuente. Nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo principal de la fuente? ¿Está destinada a informar, persuadir, entretener o vender algo? Debemos tener cuidado con las fuentes que tienen objetivos comerciales o de propaganda, ya que pueden influir en la manera en que se presenta la información. En un segundo punto, examinamos la autoridad y credibilidad. Nos preguntamos, ¿quién es el autor o la entidad responsable de la información? Verificamos si el autor cuenta con credenciales relevantes en el tema que estamos discutiendo. Además, consideramos si la entidad que publica la información es reconocida y respetada en su campo. Posteriormente, evaluamos la actualidad de la información. Verificamos la fecha de publicación, ya que la información más reciente puede ser más relevante dependiendo del tema. Consideramos también si eventos recientes pueden haber afectado la validez de la información. Luego, revisamos la objetividad y el sesgo. Nos preguntamos si la información se presenta de manera imparcial. Observamos si hay un lenguaje cargado o emocional que pueda indicar un sesgo. Además, evaluamos si la fuente omite puntos de vista o datos contrarios. El siguiente paso es examinar las referencias y citas. Verificamos si las afirmaciones o datos presentados están respaldados por evidencia. Comprobamos si la fuente cita sus referencias de manera adecuada y si las fuentes citadas son confiables y relevantes. Después, contrastamos la información con otras fuentes. Comparamos la información con otras fuentes respetadas para verificar su precisión. La corroboración a través de múltiples fuentes aumenta la confiabilidad de la información. Seguidamente, evaluamos el diseño y la presentación. Si es una fuente en línea, observamos si el diseño del sitio es profesional y si tiene errores evidentes. Un diseño pobre o la presencia de muchos anuncios pueden ser indicativos de una fuente menos confiable. A continuación, reconocemos los sesgos personales. Reflexionamos sobre nuestras propias creencias y cómo podrían influir en nuestra interpretación de la información. Estamos dispuestos a cambiar de opinión frente a evidencia sólida. Posteriormente, investigamos la reputación de la fuente. Buscamos reseñas o discusiones sobre la fuente para ver cómo es percibida por otros. Herramientas y sitios web dedicados a la verificación de hechos pueden ser útiles para evaluar la confiabilidad de ciertas afirmaciones. Finalmente, hacemos preguntas críticas. Nos preguntamos, ¿qué quiere que creamos o hagamos con esta información? ¿Hay lógica en los argumentos presentados? ¿Existen lagunas en la información? Al adoptar estos pasos como parte de nuestro proceso de evaluación habitual, podemos desarrollar habilidades sólidas de pensamiento crítico que nos permiten discernir información de calidad de la que es poco confiable o engañosa. Es importante tener en cuenta la autoreflexión y la mejora continua. Uno de los componentes más valiosos del pensamiento crítico es la capacidad de autoevaluarse. Por lo tanto, reflexionamos sobre nuestras decisiones, reconocemos errores y consideramos cómo podemos mejorar en el futuro. Fomentemos una mentalidad abierta, es decir, estar dispuestos a cambiar de opinión ante nuevas evidencias, ser receptivos a diferentes perspectivas y adaptar nuestras creencias en función de la información y la lógica. Al seguir estos pasos, esperamos no sólo desarrollar habilidades en el pensamiento crítico, sino también interiorizar su importancia y aplicarlas consistentemente en nuestra vida cotidiana. Hasta aquí, hemos explorado a fondo el tema de la aplicación del pensamiento crítico, ejemplos en la vida cotidiana y profesional, una habilidad de gran relevancia para nuestro día a día. Ahora, los invitamos a encontrarse con nuestra lección 3, donde abordaremos el proceso de resolución de problemas y toma de decisiones informadas. No se lo pierdan.